Desde que llegamos aquí fueron muestras de cariño, de afecto, de ilusión y esa transferencia de deseos que hay desde todas las partes que uno tiene la oportunidad de recorrer. El muestras de Ecuador tiene la estructura como para potenciar el crecimiento de su fútbol, para acompañar el crecimiento de su fútbol local en el plan internacional también. Eso para nosotros es un orgullo por una parte y una responsabilidad por otra, ser parte de este tiempo y de este proyecto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Obviamente que las ilusiones y los deseos estarán en participar de la próxima Copa del Mundo en Catar y hacia ahí trabajaremos. Lo que quiero es que el equipo tenga claro lo que quiere y que fundamentalmente no se sienta menos que nadie. Yo digo que la clave para conseguir este objetivo es si el jugador ecuatoriano se convence de que en sus manos está la definición de su propio destino. A la selección no se viene por plata, a la selección se viene por amor, a la selección se viene por hambre y gloria. Si nosotros podemos lograr eso, entonces estamos bien. Señoras y señores, suena el silbato, esto comienza país. Ya se juega en la señal del canal del fútbol. Ya está jugando Argentina-Ecuador rumbo a Catar 2022. A ver cómo nos va en esta travesía. 18 fechas por delante. Esto recién empieza. Va arriba buscándolo por ese costado. El que venía cayendo era Acuña. Recupere Corsa, equivocó, grueso. La va sacando Messi. Dos hombres para la marca de manera escalonada. Uno de ellos es grueso. Intentaba también Caicedo. Le viene quedando la pelota por la zona derecha donde aparece Martínez. Lautaro, penal. Penal. Penal para Argentina. En la llegada sobre Lucas Ocampo. Para mí hay un robo del balón. Vamos a ver. Balón. No, llega tarde. Con el chileno Tobar y es Messi el que pidió la pelota. No viene marcando en los dos últimos partidos Messi con el Barça. Desde el manchón fatídico Messi, Dida, Messi. Gol. De Argentina. Messi, Messi, Messi. Intuye el remate Dida Domínguez. Pero ahí aparece el 10 y capitán de Argentina. Para marcar la primera. Sobre los 12 minutos. Ya no se está ganando Argentina, Damián. Llega con la pelota Tagliafico. La perdió Argentina. Se viene por derecha Gonzalo Plata. Se la dio no más. Se la dio no más el jugador argentino Tamendi. Cuando se iba Gonzalo. Tiro libre y además tarjeta amarilla. Ecuador empieza a arrimarse con peligro, Germán. Tiene precisamente Ángel Mena para pegarle con la zurda. La mete en el área. Ahí cae la pelota Tamendi a medias. Ibarra que lucha. Finalmente logra ganar por derecha el jugador salvo. Espectacular Gonzalo. Se viene Gonzalo Plata. Otro centro. Atrás. A ver, Robert. Se está cruzando. Nicolás Otamendi. Vaya y la bombolera. Argentina la tira donde puede. Robert Arboleda. Se va a meter en el área. La juega ahora con Messi. La toca atrás de Paul. Y el balón se va suelta. Nos agarraban mal parados. Pelota fuera. Acá el remate. Paul pasó cerca. Nos salvamos. Pero terminó el partido. Mi querido Alfonso. Perdimos en el debut. Termina el primer cotejo. Termina el primer partido de eliminatorias. Para la selección ecuatoriana. Fue apretado. Un penal así de apretado, ¿no? Dudoso. Sí, es que nos gana Argentina con gol de Lionel Messi. Pero creo que quedan muchas buenas sensaciones de lo que puede llegar a ser este equipo ecuatoriano. Nández que ya compartió. Ya está. Moisés la toca. Arriba. La área. Ángel toque. La maica. Y salve el arquero Martín. Campaña. Imposible. Era la primera de Ecuador. Qué bien que la jugaron rapidito. Ángel Mena se la dejó servido. Rómulo. Punto fuerte. A ratos por izquierda. Entrando en diagonal. El más activo de los volantes ecuatorianos. Se cobró rápido la pelota de Romario Ibarra. Ángel le pegó al arco. El más activo de Moisés. ¡Gol! ¡Ecuatorianos! Murieron rapidito en el córner. Y habíamos estado cerca. Ángel Mena que le pega el arco. Y ahí sentó. Este jovencito Moisés Calcedo. Sangre nueva de la tricolor. Lo peinó. La clavó en la esquina. Y a los 14 minutos del primer tiempo. Lo merecía Ecuador. Lo gritamos afuera del estadio. ¡17 millones! Ecuador ya tiene uno. El camino comienza en las eliminatorias. Uruguay cero. Luis Suárez cuidado. Le va a pegar con la zurda. Se barre Javier Arriaga. El árbitro no dijo que no había nada. La saca Ángel Preciado. Allá va. ¡Ener mete la cabeza a Ener! ¡Ener y el mano a mano! ¡Ener y el gol se la dejó a Michael! ¡Gol! ¡Gol! Estamos viendo. Y me parece que sí la toca con la mano. Además en una jugada de gol. Así es. La toca con mano. Y no se discute nada. ¿Cómo es? Mano es. Lo anula. Ah, bueno. Entonces se viene Ángel Mena. Una más. Ángel la toca con Ener. Ener la levanta. La saca Bobby Michael. ¡Gol! 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 ¡Ecuatoriano! Que daba un suspiro más. En ese primer tiempo. La balón que lo apreciaba ya por la derecha. ¡Qué sutileza de Ener Valencia! Después parecía el rebote. No. Michael Estrada. Tenía guardado el gol. Tenía revancha en su pie derecho. Y así Ecuador se va a ir al vestuario. 2 a 0. Está tocando arriba. Rechaza la pelota media. Le complementamos por ese costado para Viña. El rebote lo viene campeonizando. Le quedó para Estrada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador Goldenberg! ¡Gol de Ecuador Michael Estrada! ¡Lo hizo Estrada! ¡El zapatazo en la frontera del área! ¡Por bajo le hace daño esta vez a campaña! ¿Dónde está campaña? ¡Y ahí aparece Estrada! ¡Se la sirvió N! ¡Volando, volando! ¡El de Navaleche se la deja de Taquito! ¡Y el remate potencia abajo de Michael Estrada! ¡La tercera de favor! ¡Y es el segundo en la cuenta personal por el atacante ecuatoriano Germán! ¡Qué sorprender con Ángel Mena! ¡Logra sacarla pero recupera Gonzalo Plata! ¡Allá va Gonzalo! ¡Gonzalo y el área! ¡Gonzalo con Ángel! ¡Taquito Michael! ¡Aquí está! ¡Todavía el rebote Alan Franco! ¡Y ahora sí Gonzalo desparramado! ¡Gol! 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 ¡Gol ecuatoriano! ¡Qué gol se acaba de mandar! ¡Gonzalo Plata! ¡Después de que la tocaron varios! ¡Un verdadero carrusel! ¡Pero llegó! ¡Gonzalo! ¡Vino precisamente desde Portugal! ¡Les movió la alfombra! ¡Se tiraron todos al piso! ¡Y después! ¡Tac! ¡La tocó a una esquina! ¡Cuatro tiene Ecuador! ¡Vaya goleada en eliminatorias! ¡Mundialistas! ¡Y esta vez! ¡Otro de los chicos! ¡Es Gonzalo Plata! ¡El que lo está festejando! ¡Gol ecuatoriano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ander Rómulo Barcos lo comenta! ¡Uruguay peligrosa la llegada de los uruguayos! ¡Tida! ¡Tida Domínguez que estira la mano derecha la pelota que va al córner! ¡Esta es de Chiqui Palacio! ¡Sí! ¡Llega tarde! ¡Llega de tiempo! ¡Y sí! ¡Lo toca abajo! ¡Esta es para penal! ¡Llega el del honor uruguay! ¡Se me impide Domínguez Suárez! ¡Gol! ¡Pelota abajo! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! Allá va a levantar la pelota Uruguay en la zona de la cruz la levantó ¡Penal! ¡Penal! Va a pegarle Suárez Pistolero, Suárez Pistolero ¡Golazo! ¡Gol! ¡Uruguayo! Y es el goleador de las eliminatorias esta vez Suárez Marca el tercero en el segundo partido por eliminatoria Y lo va a acabar Roldán Lo acaba, lo termina, lo culmina hasta aquí nomás ¡Final! ¡Final! ¡Final del partido! ¡Le hemos ganado Uruguay 4-2 aquí! En Casa Blanca, en el Rodrigo Paz Delgado En estos partidos, y ahí ya comenzó el partido Vamos a meternos, ¿les parece? Sí, así será Ya se juega en La Paz El centro del Conejo ¡Arriba! La llegada por sorpresa Se ha salvado Ahí está, el centro atrás Arce, lo tiene el Conejo ¡Arce, gol! ¡Gol! 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 De Ecuador La incursión ofensiva Notable De Pedro Caicedo Rápido empate ecuatoriano Deja correr Para Sornosa Levanta Sornosa Buen pase para Estrada Ahí está, lo tiene Estrada ¡Lo pierde! Increíble Era el segundo gol Gran chance Engancha y le pega de zurda Allí va Mena Gol 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 De Ecuador Lo hizo Ángel Mena Un gol típico de Mena Busca el empate de Bolivia Ahora el centro para Marcelo Moreno Gol Gol De Bolivia Pelota perdida Y allí va buscando Marcelo Moreno Martes y el arquero En cara plata la falta de Henry Baca Que no lo deja pasar Estiro libre para Ecuador Allí va Mena, buscó el arco Doble reboto otra vez Mena Pelota en profundidad, entra habilitado Ahí está, lo tiene Mena a centro Y esto es insólito Realmente había posesión de adelanto De Ángel Mena Conduce Baca Allí va Baca Al arco Baca Pudo ser El tercero para Bolivia Alan Franco ya está en la cancha Viene el centro Mano Mano de Jucino Esto es penal, eh Es penal, eh Reclama todo Ecuador Tranquilo, dice Sampaio Que tengo Que tengo asistencia del VAR Mis amigos La orden de Sampaio Allí va Grueso Gol Gol De Ecuador Bebe agua al faro Y disfruta de este momento agradable Ecuador gana en la paz 3 a 2 Buscar el triunfo Metió cambios al faro Para ser más agresivo Y en la primera jugada Llegó el desborde La mano de Jucino El penal y la correspondiente ejecución Lampe hacia un lado La pelota hacia el otro El chico del fútbol alemán Ponen ventaja Ecuador Otra voltereta Como dicen los mexicanos En el resultado Otra vez lo da vuelta Alguien En este caso Ecuador Para ganar de visitante Bueno entonces Ahí van los jugadores Ya al terreno de juego A ver si vemos a Camilo Con los capitanes de campo A ver si alcanzamos a escuchar primero Lo que dicen los capitanes Arranca el juego Aquí está Carlos Alberto Morales De la boda el gol En Colombia Comienzan a rodar Las emociones Camilo Belarrella Juega Ecuador Colombia Gol, gol, gol Caraca Ibarra Llega sin embargo Primero Mena Número 15 a la espalda La corre para Ibarra La tiene Ibarra Para entender si recibe Atrás El Guajiro Díaz Viene la pelota por elevación Se va cerrando Viene el cabezazo Sin embargo Primero Zapata Para rechazar Vuelve otra vez Zapata Para intentar Bola que quedó pagando Arboleda dentro Gol Ecuador En seis minutos De juego Pelota Quieta Doble Cabezazo Y le quedó Al zaguero Centro Arboleda La esperaba por arriba Martilló de zurda Y es el primero Muy temprano Colombia No Terriza a la mitad De la cancha Viene un cabezazo Por allí también Del jugador Oreguela No alcanzó Le queda para Mena Lo vi muy adelantado Mena Marcaron a Mena Bola dentro Gol Ecuador Ecuador Mena En medio De tres hombres Colombianos En nueve minutos Aumenta La cuenta Ecuador Dos Colombia Cero Cambia por la banda Izquierda Otra vez Con Estupiñana Hay un hombre Que lo presionaba La vuelta Otra vez Para que venga Entonces Mena Ojo con Mena Tiro el centro Estrada Adentro Gol Ecuador Por la izquierda El centro de Mena Estrada Que no aparecía Ganó en el corazón Del área chica Ecuador Tres Colombia Cero En treinta y dos Servicio pasado Porque vino una tocata Brava ya En el frente De los destacados Colombianos El mejor delantero Y el mejor defensor Si señor Balón abierto Moquica No cabeceó La dejaron apagando Adentro Reaga Gol Gol De Ecuador En treinta y nueve minutos Otro saquero centro Ya lo había hecho Arboleda Ahora viene Reaga Para completar el cuarto Increíble En treinta y nueve ya Esperando James La tiene Zapata 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 Que dice el hábito Penal 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 Contra Colombia De Dubán Zapata Un slalom Izquierda Derecha Cambio de ritmo Lo bajaron Se alista el zurdo James Rodríguez Va a autorizar Valenzuela Valenzuela Arranca Cámez De zurdo Dentro Goool Gol, Ecuador, increíble, Ecuador 5, Colombia 1 en 77 de partido ¿Alguna duda sobre el mejor jugador del partido? Qué precisión Detenida viene el cobro otra vez de Ecuador, primer palo adentro De nuevo Arboleda Gol, gol Ecuador, 6 a 1 la cuenta Arboleda para el doblete en este juego Ecuador 6, Colombia 1 Muertes por el tema pandemia Sí señor Señoras y señores El comienzo de los primeros 45 minutos ¡Ya están jugando! Ecuador y Brasil, Brasil y Ecuador no hay nada más Listo que un partido de fútbol, mi estimado, mi querido Rodríguez La pelota ahí también se suma ahora a Alexandro Va a Brasil por el primero en 19 casi 20 minutos El partido 0 a 0 por ahora frente a Ecuador En el Valencia lo va a Barça, en el Valencia lo va tanteando a Casemiro, viene Neymar, a Barça de Neymar La RitchardES, no hay nada más de la pelota en el banque o no hay nada más de la que la salida la ganó de la pelota en casa de Neymar, la salida se sumó a la tampa de la pelota, en el Valencia lo va a salvar a la pelota a la pelota y el triunfo. En la pelota en el Valencia lo va a salvar a la pelota, a la pelota en 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 la pelota de la pelota. como lo fue a buscar Richard Risson toda el arquero, que le pasó a Domínguez se está en el centro, aquí lo ven como retrocede mal lejos del primer palo Richard Risson, el gol y toda una imagen esta de ir a buscarlo al entrenador, de ir a hablarle al entrenador a Tite, y el ruido para vos no y muchas veces le pasa a los árbitros, ponés a los árbitros para uno ese y para el otro no, ahí está mirá es penal como decís como que no penal claro, que es lo que no te deja dudas, ahora si, ahora viéndolo ahora me parece que es penal si, 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 pero es muy difícil es difícil, es una jugada muy rebocada te digo, no, lo que puede pasar es que crean que Gabriel Jesús exagera bueno, vamos a ver que decide el venezolano son capaces de cobrar posiciones adelantadas de Neymar, porque está en la visión del arquero uno nunca sabe, no a ver penal, si, penal 35, estamos en tiempo cumplido va el 10 van a ir repiquetear dominguez dominguez señores se adelantó el arquero no, no te puedo se adelantó el arquero mirá como camina mirá te digo, ojalá que lo traje serio te digo es un deseo lo mira dominguez a ver, repiquetea otra vez viene Neymar 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 ¡Gol! de Brasil ahora sí lo hizo Neymar ¿te reís? no, 10 bien ha comenzado el partido Toño Vargas adelante uno de América muchas gracias Erick Osores amigos de la televisión deportiva de la patria amigos de América bienvenidos a otro la escuadra nacional atención a Carrillo la Padula Cueva se viene el primero se viene el primero de esta manera busca sin embargo Cristian Cueva clara oportunidad que desaprovecha la selección peruana y esa palabrita última que usaste Toño desaprovecha muy bien Carrillo está con una confianza el taco de la Padula y claro Cueva después le pegó de la peor forma que Tapia en la marca restaba bien Tapia al víncula pone fuerza bueno deja seguir el árbitro y viene Renato Tapia ahora para sacar la Padula aquí está la posibilidad vamos Gianluca atención a Gianluca la Padula la Padula la Padula saca el disparo saca el disparo viene el gol viene el gol para Cueva gol 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 peruano Cristian Cueva nos permite cantar esa palabra bendita llamada gol de esta manera pero Yotun está presto rápido entrega rápidamente la pelota ahora para Gianluca la Padula a la carga el equipo peruano Gianluca la Padula Gianluca la Padula se le cierran los circuitos apoya sin embargo Advíncula Advíncula para la Padula ataca Perú la Padula para Advíncula viene el segundo viene el segundo viene el segundo gol gol rompió el arco Advíncula pero el gladiador era Padula por favor no se guarda nada en el final pensó la Padula corrió como un loco se dejó todo pero aquí pensó la Padula lo habilitó a Luchito Advíncula que le rompe el arco al arquero y Perú saca un resultadazo en Quito tremendo resultado para recuperar la esencia lateral que va a ser efectivo preciado la más prestigiosa y poderosa señal de la televisión peruana desde Quito triunfo peruano carga Ecuador atención a este disparo gol ecuatoriano Gonzalo Plata aparece entonces para el tanto de Ecuador dos para Perú uno para Ecuador bueno queda resistir queda resistir nadie nunca dijo que esto iba a ser fácil le pega a pie cambiado amigos de América Televisión amigos del Perú un abrazo viva el fútbol viva el triunfo peruano en Quito en la capital de Ecuador la selección del Perú ha derrotado por dos tantos a uno agita Ecuador y Paraguay ya está en cancha la selección ecuatoriana aforo 30% de la capacidad del estadio 12.300 corazones ecuatorianos viendo su selección aquí está la tricolor aquí está la selección paraguaya y cierra esta jornada fecha 9 Chile cuando quiera Matonte el uruguayo dice que la pelota ya recorre el terreno de juego del Rodrigo Paz Delgado y lo vives por las pantallas de Chilevisión y de TNT Sport con los comentarios de Juvenal Olmos mover los ecuatorianos nuestra comunidad aquí se juntan en Don Bolo siempre los ecuatorianos a vivir el fútbol Estupiñán el toque corto un hombre que va al área al centro hay otro rebote cuando aparecía Junior Sornosa vendrá a Ecuador otra vez se cruzaban los paraguayos era amarilla cuando viene al centro Sornosa al área arriba el portero Silva intenta ganar Pervis Estupiñán Zamudio que intentaba Junior Sornosa Pervis Estupiñán línea de fondo el centro se queda el portero está gol 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 ecuatoriano torres por el segundo para la pelota adentro abre la cuenta Ecuador cuando el partido se va Félix Torres y el 1 a 0 lo gana Ecuador en Quito paraguay definiendo con un cabezazo un partido que había sido amargo había sido pesado había sido denso no habían sido muchas las ocasiones de gol pero lo define de esta forma que se va a hacer de la pelota y el 1 a 0 y el 1 a 0 y el 1 a 0 EQUADOR. QUE VA POR UNO MAS. Atención, UN HOMBRE QUE VA A ARIER. BUENA CORRIDA. GOL, GOL, GOL. GOL, GOL, GOL. EQUATORIANO. Y DAR LA BENDICIÓN A LA GENTE EQUATORIANO. ESTAY EL TRIUNFO DE LA TRICOLOR. 2 PARA EQUADOR. NADA PARA PARA GUAY EN QUITO. LO GANA EQUADOR. TERMINÓ, 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 TERMINÓ. En el Rodrigo Paz Delgado de Quito Ha ganado Ecuador Ha ganado la tricolor En el desenlace Con goles de Torres y con goles de Estrada Ha ganado Ecuador Ecuador 2 La selección Paraguay a 0 Señoras y señores moverá Chile Acá estamos como en tantas oportunidades Con Aldo Romero Esquepacase Ya nos vamos Movió Maraguitas Ya se juega en el Estadio Casa Blanca Ecuador y Chile Partido por la sexta fecha de las clasificatorias La cambiaron de frente Por este otro sector Este sube y mucho que José Hurtado Abierto está en el interior Ángel Mena Y vuelve todo Chile siempre Mena a la media vuelta Su fuente es una de las sorpresas Y por dentro Sornosa Llegó algo atribulado Fútbol para Chile Vargas La tiene Chile en tres cuartos de campo Hasta allá lo va cediando Uno de los volantes centrales Siempre Vargas cuida bien la pelota La venía buscando hincapié Tocó para el guaso Vendrá Pablo Díaz Pelota por aire Allí estamos en vivo La compañera de Chile ¡Sornosa! Pelota por aire Cabezazo Esto es notable Bravo Y la media vuelta De Caicedo ¡Qué notable! Grande capitán Ahora fútbol para Chile ¡Nos salvamos! Acá está Charles Pelota por aire Salió para el portero Le queda Arturo Vidal Puñetazo de Galíndez Atensión Chile 33 minutos en los controles La pelota por aire La violencia Siempre hurcado Ojo que le puede entrar Caicedo Le pegó Bravo Bravísimo Junto a la base Del palo De la mano derecha Llevaba veneno Aquí el balón Está habilitado Pregunto yo Está habilitado Está habilitado Está habilitado Está habilitado ¡Oh! Sí está habilitado Me mató No está Aproximadamente Sí está Me matado Y Gary Lo fue a buscar Gary Chocó con Estrada No queda nada Y nada más Señoras y señores Partido Terminado Ventancur Ahora Nandes Adentro Álvarez Martínez Pasa Ventancur Engancho Nandes Va para adentro Llega Naitan Muy largo De Rascaeta No terminó Bien la jugada No pudo rematar El guay Y que no le hicieron Ningún problema Muy bien De Rascaeta Peina fenómeno Y ahora Ventancur Y ahora Ventancur Daría Guralde Brian ¡Viene Brian! ¡Viene! 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 Ya no valía No la lamentemos tanto No la lamentemos tanto Que no valía Posición a gran Caicedo Estrada Toca Estrada Va para Plata Va para Plata Pasó 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 Plata Acá está la primera Acá está la primera El chance que tiene el partido Señores Casi dos del complemento Se salió Uruguay Se quedó de arco Era Plata o aquello ¿No? Terminó siendo aquello Pasó muy cerca Puso el gol de Ecuador Quedaba Desamparada Por primera vez En el partido De la defensa Uruguaya Le ganaron Para Pereiro En la marca Haciendo el piso De la piso Valverde Valverde La gira Valverde Para Nández Corre Nández La marca de Jipenirán Viene Nández ¡Pereiro! Ahora sí Ahora sí ¡Gol! Eso le servía mucho a Ecuador Queda desarmado en el fondo Vuelve los cinco Pero vuelve mal Y Pereiro Que gana la pelota A la mitad de la cancha Que suelta el cinco Y por derecha Le dije que podía ser importante El ingreso de Pereiro Y que para mí Tenía que regresar Unos cuantos minutos antes Llega suelto Llega libre Y me quedo con lo otro ¿No? Con lo de Nández El símbolo en la cancha Desde aquella tirada En un partido flojo De un igual Cuando fue a trancar Con la cabeza Bueno En el primer minuto Traje con la cabeza En el último minuto Hace el pique Llegando hasta la línea final Metiendo el centro Lo mete bien Pereiro gana Desarmado El fondo de Ecuador Y es un masazo Falta muy poco Casi nada Y la posibilidad Del triunfo La tiene Uruguay En las manos Y a una derecha En el otro lado Estamos Contame algo Se sacó todo Se sacó Sí, señor Mejano Uruguay El cambio El cambio De Moisés Calcero Es perfecto Para Ángel Mena Allá va Ángel Le pide Byron Byron En el área Se sale de hoy Un poquito El centro Volta Se lo va Alcanza ¡Gol! 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 ¡Ecuatoriano! Era un dominio absoluto de la selección ecuatoriana Comenzó por izquierda con termismo y se escaseó en el cambio Justo en don Jaimeno para el castillo Quería meter la quinta direta Y tiró al centro y ahí apareció Michael Estrada ¡Tam! De cabeza, a la esquina Ecuador, el dueño de la pelota acá En el puerto principal Está ganando uno a cero Eliminatorios mundialistas Dígame si no nos hace bien Un grito de gol tricolor Ecuador uno Bolivia cero Fantástico, que lucho Por izquierda, el epideme Lo hace correr Él es que le va a la espalda de su sagrado Enganchó con calidad A ver él y hoy se está cruzando Adrián Lucino, completa Jesús Sagrado La vuelve a tener Moisés Moisés con gancho entre dos y con cero ¡Vaya! ¡Pelota para él! ¡La salida! ¡Vaya! 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 ¡Se calienta! Y Ener Valencia Otra vez ¡Se cola pólvora! ¡La lo gritó! Ecuador dos Bolivia cero Díganme si no saltamos Díganme si vamos y ilusionamos ¡Qué maravilla de Moisés Caicedo! ¿Cómo termina sacándose tres marcas de encima? Pone un pase de pilla a vista Para Ener Valencia Que hace el movimiento ideal Algar 23 Baila sobre la pelota Pase al vacío Receta bien Ener Y define de manera perfecta Y ahora sí señores El goleador absoluto histórico De la selección ecotriana de fútbol 32 ¡Y ahora sí señores! ¡Con Gordano! ¡Un ganado! ¡Porquerera! ¡Qué pasión! ¡Qué gano! ¡Vaya! 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 ¡Ya! ¡Ya se me dio la carne de pendeja! ¡Ya! ¡Ahora sí todo el regalo con una hermencia! ¡Dijimos! ¡La púlmora se ha secado! ¡Ya me lo hacemos gritar y cantar! ¡Ecuador, quédate! ¡Media calestrita en 18 minutos! ¡No en primer tiempo! ¡Había que no comenzar mejor un partido! ¡Dígame si no tenemos que soñar en serio! ¡Ecuador, otra vez! ¡Ya se me quedó en liberatorios mundialistas! ¡Ahora, en pocos minutos, gole a Bolivia! ¡3 a 0! La gente se despedía de la selección con ese ole y ahora se levanta para brindarle también un aplauso. Ganó 3 a 0, liquidó en 20 minutos el partido en el primer tiempo. Pudo haber sido algo más incluso, pero después decidió también cuidarse un poquito, regular el trámite, a veces hasta cederle un ratito el balón al equipo boliviano. ¡Bran triunfo del equipo! Tricolor, necesitábamos sumar de a 3. Bienvenidos sean todos para vivir Venezuela y Ecuador. Partido correspondiente a la fecha número 5 de estas clasificatorias rumbo a Qatar 2022. A jugarse en Caracas. Gonzalo Plata, Carlos Grueso, de largo el Brujo Martínez, Estupiñán. Estupiñán, Plata. Atención con Plata que viene para el primero, se limpia el camino, le va a quedar a Mena. Preciado y el gol, afuera. La tiró afuera, la tiró afuera, la tiró afuera, la tiró afuera, la tiró afuera. De manera increíble, pero de manera increíble. Ángelo, Preciado, la tiró afuera. Cuando era el 1 a 0 en el partido para Ecuador. Y ahí lo van a revisar. Van a revisar la mano ahí en el suelo. De Adrián Martínez. De José Martínez, perdón. Espera. Ahora la tuvo que revisar harto. Atención. 3, 2, 1. Gol. De Ecuador. Y no perdonó, el goleador. Hacia ahí fue el portero. La marca de Preciado. Tiempo adicional, 4 minutos. Tiempo adicional, 4 minutos. Balón para Eduard. Para Bello, que mete el centro, va para el empate. Gol. 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 De Venezuela, Venezuela, Venezuela. Señoras y señores. Venezuela 1. Ecuador 1. En Eduard. Viene Bello. Gol. Golazo. Golazo de Venezuela, de Venezuela, de Venezuela, de Venezuela, de Venezuela, de Venezuela, de Venezuela. Eduard Bello en 18 minutos. Tremendo tiro libre. Tremendo golazo del hombre de deporte, Santomo. Santofagasta. Contó el relator. Y sí, le voy a pegar al arco. Con la complicidad de Moisés Ramírez en ese disparo. Lígido. Que es tu piñal. Al área, pide Alfaro. Señoras y señores. No hay tiempo para más. Finaliza el partido en Caracas. Con una notable actuación de Eduard Bello. Gol y asistencia para el hombre de deporte, Santofagasta. Lo gana la vino tinto. Venezuela 2. Ecuador 1. Sí, señoras y señores. Se viene ya el partido. En este momento, entre tiempo en La Paz. Están en descanso. Sí, señoras y señores. Gana Bolivia 1-0 con gol de Ramallo. Arrenca el juego el relato de Carlos Alberto Morales. La pota el gol en Colombia con el gol Caracol. Comienzan a robar las emociones. Camino de la reya. Juega Colombia-Ecuador. Y lo solviene el cobro. Abierto quien al cabezazo. El arquero que volvió al primer palo. El arquero que la saca. Arquerazo. Volvió el colombiano. La salvó David Ospina. La salvó el arquero colombiano. Otra vez David. Frente a Uruguay, frente a Brasil y ahora frente a Ecuador. Se corrieron muchísimo hacia el primer sector. Y ahí apareció el ecuatoriano. Cabezazo al primer sector. Ya suena el silbato. Atento está Aro. La bola al corazón de Elón y a las manos. Que va ese balón en la mano del portero. El capitán de campo, David Ospina. Para buscar el primero de la tarde. A ver a dónde lo ubicamos. Ya se preparan los dos hombres. Pasa cuadrado. Se robó el primer palo. El balón es de Quintero. Pierna zurda. Le tengo fe. Amina el panita. ¿Dónde está Amina? ¿Dónde está el panita? Alguien al cabezazo. La bola se la encontró el arquero. Lo tuvo Lucho. En el rebote la tuvo Lucho. Se la encontró el arquero. Se salvó Ecuador en 58. Hay que admitir el profesor Dudamel que fue el mejor cobro de tiro de esquina del partido. De hecho, por... Sí, señor. Quica para colaborar y meter en algún rebote a través de la bola. Arma muy bien Colombia la zona de rebotes para evitar una transición. Arranca el cobro. Pierna derecha por arriba. Viajó el segundo sector. El arquero que la saca. El arquero que la saca. El arquero que la saca. La salvó. La salvó. Y otra vez la tuvo Domínguez. La salvó Domínguez. Se salvó Ecuador. Cuadrado que toma distancia. Atento está el asistente. Todos los hombres de Colombia están de pie allá en la zona técnica. Arranca Cuadrado, proyecta la pelota, la va metiendo. ¿Quién aparece? Alguien que la meta. Jerry, 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 Jerry. ¡Adentro! De a tres puntos. ¿Qué están revisando? No sé. Sí. A ver qué están revisando. Lo único que pueden estar revisando. Lo único que se me ocurre, pero no lo he visto. Que de origen a una revisión es que Cuadrado... A ver. Le pega en la pierna izquierda a Jerry y luego en su brazo, en su mano derecha. A ver qué decide el árbitro del partido. Qué partidito le ha tocado Diego Arranca. Sí, sí, sí. ¿Hacia dónde va? A ver qué dicen. Que no hay jugada. Bueno, se invalida entonces. Dándole cuerda a su cronómetro. Va a sacar Domínguez y se va a acabar esto. Después de 15 minutos. Saca Domínguez, señoras y señores. El árbitro Diego Arro dice que este juego... Accidentado, atropellado, pasó de todo. En Barranquilla, entre Colombia y Ecuador ya... ¡Es historia! ¡Cero Colombia! ¡Cero Ecuador! La tricolor con Alexander Domínguez a la cabeza y después todos estos cracks que vienen haciendo una eliminatoria compleja, trabajada y que ya nos han hecho vibrar en diferentes partidos. Tomás Rincón, por el medio, pide por derecha, Rosales es el que va a llegar y llegó nomás solo, Rosales para el centro. No, remate directo al arco, bueno, Alexander Domínguez no quiere problemas. Cualquiera de nuestras cableras participa por una moto Suzuki, sube un selfie viendo el partido con el hashtag Latri por SDF. ¡Ahí está! ¡Y el remate de Diorca, el Riasco se inventó una media vuelta! ¡Espectacular! ¿Será que tiene todo medido en esta cancha? Sin embargo, la pelota es de Rincón, Rincón, que se acerca al área, Rincón, el centro, cuidado, con Ramírez Machís. Un error en la salida, casi nos cuesta el gol. Entonces, Gonzalo Plata y el árbitro que autoriza, Gonzalo, ¡en el área! ¡Gol! 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 ¡ITOVIAMO! ¡Lo levantaron Zalfulata y Piero Incafiel como era el rey del Anticipio de ese entonces! ¡Ese mismo hizo ante el arquero Romeo y se la tocó! ¡Acaba de marcar! Sólo eso le faltaba el zaguero central del tricolor Y ahora gana 1 a 0 ¡Qué partido bravo y difícil! Todos estábamos de pie Así lo estamos festejando Ecuador 1 Venezuela 0 en el eliminatorias ¡Gooooool! ¡Goltenberg! Este gol es un gol que tiene un gran valor emocional Va a revitalizar a Ecuador justo en el minuto 41 A pelota quieta tenía que llegar Porque con toquecito o trasladando demasiado no se podía Golpe de autoridad Cuando el gol se piensa señores Aparece el cabezazo de hincapié Gran lanzamiento de plata por arriba Invulnerable la línea de 4, la línea de 5 Hasta la línea de 6 que ponía Venezuela Y este gol nos da oxígeno ¿Y en qué momento Bogal? ¡Ay, por acá! ¡No se terminó el partido! Termina el partido En el Rodrigo Paz Delgado La selección ecuatoriana Acaba de sumar 3 puntos de oro La gente que ya estaba de pie Ahora salta Por supuesto que hay que alegrarse Por supuesto Sigue sumando Ya daba los cálculos Gaby Alcíbar Ya nos decía lo que estaba pasando En la tabla de posiciones Ecuador sigue tercero Sigue soñando El balón ya es de Ángel Mena Más bien Alan Franco Ahora sí Ángel Mena Ángel por derecha Se escapó Gran pinta Ángel Mena Amaga dos Que quedan en el camino Al área Y logra llegar Justito El balón Debería ¡Gol! ¡Eso le perde! ¡Gol! 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 ¡Denberg! ¡Gol ecuatoriano! Ángel Mena Que bailó a la defensa Por izquierda Cayeron Dondo Más al centro Atrás Un desvío Y después Perro y su estupiñal Que se tuvo Toda la fe Que sacó Un remate Envenenado Y a la esquina Y así Ecuador En Chile Ya se había acercado Y a los nueve minutos Marca la primera conquista Regresaron los que faltaban Construyeron el gol Ecuador tiene uno En el San Carlos de Apoquindo Chile tiene cero Error en defensa Error en defensa Mal rechazo de Nede La pelota queda para Pervis Y Pervis Tiene a dos controles En boca la pelota De manera extraordinaria Franco la venía Trabajando de atrás La construcción de Mena El cambio de orientación El querido De win a win De win a win En esta le resultó a Ecuador Pervis sacó Ese mazazo Demoledor Y esa espina redonda Se esclavó En el rincón Donde no llegó Ni la mirada del portero La tiene Carlos Grueso Carlos Grueso Ahora que la está jugando Para Sebastián Moisés La tiene Ayrton Preciado La vuelve a pisar La juega bien El cuco Moisés Gol Gol De ver Gol Ecuatoriano Vaya cuantas ocasiones se generaron No podíamos sufrir hasta el final Merecíamos un gol así Y de Moisés Caicedo que la clavó junto al poste La segunda histórico Ecuador Ganando en Chile Jamás lo habíamos conseguido Y ahora, dígame si no estamos ahí nomás Del Mundial 23 puntos tenemos ya Somos terceros largo Y esta selección que no solo gana de local Que gana de visitante Que genera historia 2 Ecuador, 0 Chile Un golazo de Moisés Caicedo Fantástico, la séptima oportunidad de Ecuador para invocar Aparece Moisés Caicedo Cuando no lo había podido hacer Estrada Inspiración pura de un Ecuador con rutina ordenada Que le hizo bien durante todo el partido ¡Gracias! 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 Sí, a la altura del cuello. Ahora, habrá que ver si es dentro del área o es fuera del área. Si es dentro del área, esto lo puede dictaminar como penal. Como penal tranquilamente. Lo puede echar al arquero también, ¿no? Sí. Eso es lo que yo decía. Si era dentro o fuera. En esta toma, a ver si la cerramos un poquito más, es fuera del área. A mí me parece que es fuera del área. El árbitro le llama la atención y es afuera. Nos quedamos con uno menos. Al menos no cobró penal. Veamos qué significa eso. Uno menos. Estamos perdiendo una cero. Todas más. Allá la va a buscar Michael Estrada. Se cruzaba Emerson. Caí el jugador ecuatoriano. Tiro libre. Ahora, claro, va a ver. Va a ver amarilla. Lo van a echar. Sí, se va. Se va a Emerson. No sé si decir qué suerte. Es equilibrio el partido. De entrada, Emerson cometió un error terrible con una amarilla. Aquí viene obviamente Díaz de Germán. Sí. Sí, sí, lo cruza. Lo cruza. No, no. No lo ve venir Estrada, pero levanta mucho la pierna. Emerson lo cruza. Compañeros. Sí, majo. Bueno, ya para reconfirmar simplemente la expulsión de Emerson e inmediatamente empieza a hacer la bordo. Bueno. Aquí la tiene Hernán. Le pega largo. Una especialidad. Allá ve el esférico. El arquero Alisson que sale apurado. Y lo golpeó en el rostro. Esa pierda. ¡Epa! Lo golpeó nomás en el rostro. Cuando la iba a buscar. El árbitro se acerca. Lo echó también. No se puede creer. Lo echó al arquero brasileño. Siguiendo, uno dice, la misma lógica de lo que pasó con Alexander Domínguez. Ahora el golpeado. Alfonso. Jener Valencia. Voy con usted. El portero, Alisson, expulsado en estos momentos. Mientras también por acá se va a realizar una variante. Daniel Alves va a ingresar a la cancha. Y en sustitución se va Filipe Coutinho, el jugador del Aston Villa, el número 11. En poco se va a realizar ya el cambio. A ver, primero llega la pelota, Alisson. Yo digo que uno de los temas es que no estaba al frente. Él viene de un costado. Sí. Y por otro lado, la pierna de Alisson está bajando. Está bajando, claro. Sí, está bajando. A diferencia de lo que ocurrió en el partido con Chile y en la primera intervención de Alexander Domínguez. ¿A dónde vayas? Me explica. Me parece que le va a cambiar el color de la camiseta. Amarilla. Y le saca una tarjeta amarilla. Y entonces todo vuelve a lo anterior. Daniel Alves, que ya creo que sabía lo que iba a pasar y ya se vino de nuevo. Ángelo también intenta desbordar. Sigue Ángelo. La metió en el área. Daniel Alves a medias. La tiene Moisés. La juega con Nene. Nene todavía. Engancha bien. ¡Penal! 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 Y ahí lo toca. Lo alcanza a tocar. Por muy poco, pero lo alcanza a tocar Rafinha. Acá está. Abajo lo toca. Abajo. Es Penal. Primero. Después en el pisotón. Miremos el pisotón. Pareciera que Pervis lo pisa ligeramente a Rafinha. El balón. No. No. Volvió la cabeza, me parece, Roldán. Creo que va a corregir. Y el barra. No. El ve que Pervis pisa a Rafinha. y el balón será entonces Gonzalo Plata para que guarde con la zurda llega el balón de Felipe Torres gol 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 ecuatoriano gol es que es la doble de posiciones la tricolor con su gente y empacó el partido el eliminó con las el partido estaba presión contra presión se invertía mucha energía para la recuperación inmediata de la pelota era un riesgo lo que había hecho el técnico pero el técnico se la jugó esto era vivir o morir el centro fantástico el cabezazo extraordinario de Torres lo dejan un poco liberado este movimiento de distracción que hace Torres y después saca su fuerza desde la cintura se mece un poquito y coloca la pelota porque este es de colocar la pelota ante un portero que había atajado hasta el asombro y después se tuvo un rebote la tiene Ayrton Ayrton se está cruzando casi miro el rebote el arquero cayó ahí el arquero pero ese penal 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 imposible la pelota salió del rebote lo fue a buscar el ecuatoriano y Allison se lo llevó puesto además lo tendrá que echar al arquero atención que hay penal amigos ya lo revisamos la ubicación sigue sigue es penal sin revisar el bar llega tarde Alisson acá está bien Ayrton que lucha hasta el final penalazo penalazo señor penalazo y ya está amonestado se tiene que ir expulsado Allison Becker en primer lugar acompaña a la jugada Ayrton no le pierde rastro al balón Ayrton va a la pelota ni siquiera lo ve salir al portero va a la pelota se detiene un segundo el portero se detiene en esa aquí se detiene y Ayrton ataca al balón y va golpe de puño incluso mire como cae si señores ya si esto no te convence árbitro por favor si esto no te convence yo decía sin bares penal vamos a cambiar la historia y lo tiene que echar al arquero a ver amarilla afuera Allison y ya hizo todos los cambios a ver Majo la remontada histórica de Ecuador es notable tres cambios hasta ahora ya hizo los cinco ya se fue ah no se fue Coutinho en el primer tiempo Coutinho se fue Acuña se fue Rafinha se fue Vinicius uno le queda le queda uno no es que dice el árbitro esto va a ser penoso no hay no 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 disculpe vamos a decirlo penoso lo de Volta ahora si penoso penoso el árbitro le dice que le quita la tarjeta penoso lo que acaba de pasar en el último minuto será la camiseta siempre pesa ni combate termina el partido terminó empate ecuatoriano con Brasil ahí estamos cerquita del mundial me parece que la gente se queda un poco como nosotros con este sabor amargo porque uno dice el punto era bueno pero lo que pasó al último pudo ser más pudo haber cerrado pudo haber quedado enterrado acá el invicto de Brasil pudimos haber dado la vuelta al mundo bien señores ahora si va quedando todo listo somos Latina Televisión el candado final de la selección y en el relato se queda el señor Freddy Cona muchas gracias Coqui González señoras y señores amigos de Latina ha comenzado el partido aquí en el Estadio Nacional fecha 16 de las eliminatorias juega nuestra blanqui roja con la selección ecuatoriana ahora vamos vamos la equirroja querida está esperando Sante Gormeño el varón viene acá tome ahora Inca Pie que fue compañero de Raúl Ruiz Díaz la MLS ahora hay que el fútbol ademán ahora ahora loco Coqui me parece que Gormeño tiene que saber el pase que tiene tanto Trauco como Yosimar Yotun mira que está le sobra la pelota al ese gol ecuatoriano gol ecuatoriano arrancando nomás apareció Michael Estrada con un pelotazo largo a espaldas de Alexander Callens y sorprende Ecuador en el arranque en dos minutos adelante Ecuador el partido gol del número 11 Michael Estrada bueno antes de los 120 segundos de iniciado el partido llega el gol ecuatoriano una pelota larga donde calcula mal Alexander Callens donde no se da cuenta Callens que le pasa por detrás que le pasa por detrás vamos a ver el movimiento como Callens no calcula calcula mal hay un error de Callens ni siquiera salta porque se da cuenta que la pelota le había sobrado y llega a la definición no fue un pelotazo fue un pase Checho fue un pase en la espalda de Callens viene el control del jugador número 11 Estrada muy bien el control ahí está de Torres Estrada controla y define mejor todavía porque la cruza al otro palo Garese que no tiene nada que hacer fue muy rápido la jugada muy rápido el gol para el cuadro exactamente Gareca está diciendo eso vamos a jugar le dice Gareca mucho pelotazo en la espalda me parece que no es la estrategia que tiene que hacer Perú lo que pasa Checho es que si tú le vas a tirar una pelota larga a André tírasela al espacio no o te da un Gareca falló Zambrano tiene que cerrar menos mal menos mal que se fue esa pelota otra vez Alexander Garec falló en el cálculo falló en el cálculo y se la perdió ahí falló el mismo el mismo error del gol no mal perfilado muy frontal ahí va ahí va perfilado va perfilado bien Koki pero cuando va llegando la pelota se pone frontal entonces ahí pierde salto al perder salto hace que la pelota le pase y no llegue al cabeza Zibar Miguel Trauco ya juega por el medio André Carrillo y 21 André por favor pelota larga abierta para Lucho Ríncula la baja para Valera intenta levantó dice el torrero ahí ya está peleando Valera va a girar Valera ahí ya está le va a quedar Ríncula pega Lucho y ya está mandó al centro orejas 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo mantener la calma? ¿Cómo intentar ser ecuánime? ¿Cómo expresar estas palabras? ¿Cómo con palabras lo que está sintiendo, lo que se está viviendo en el Estadio Nacional? Freddy Cola le dijo a André Carrillo, ¡invéntate un André! Y André se le dio a Tíncula, y a Tíncula se le dio a Valera, y Valera tiene corazón, y Valera la fue a pelear, y Valera la ganó, y le quedó a Tíncula, y no metió un pelotazo, se la puso en la cabeza a este chico de Coyique, que nació para jugar en la selección, que nació para hacer goles importantes con la selección, que nació para dar alegría al fútbol peruano. Quiere Zambrano también, arriba esperan Valera y Carrillo, Alexander Calles, el tiempo se ha cumplido ya, señoras y señores, final, 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 final del partido, aquí en el Nacional, han empatado 1-1. Nuestra blanquilla roja con la selección ecuatoriana, ha salvado un empate de nuestra selección, metiéndole todo en el final, estamos metidos en el sueño todavía, metidos en zona de clasificación, vamos Perú, nadie nos baja de este sueño, Qatar 20-22. ¡Gol! 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 ¡De Paraguay! Rugió la Pantera debajo de la lluvia en Ciudad del Este, parecía golpeada la Pantera, pero no, volvió con todo, volvió más fuerte al partido, y en lo suyo, ahí donde todos duran, menos él, en la zona de definición, Robert Morales con el dolor en la rodilla y todo, clavó la pelota en el ángulo de Galindes, 9 y medio, cómo se recibe con alegría, un gol de esta naturaleza en la selección paraguaya. Incapié, rechazaba Balbuena, Incapié, otra vez con la pelota, Pepín, ¡Gol en contra! ¡Gol en contra! ¡Gol! 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 ¡De Paraguay! Se agradece la gentileza, muy amable Incapié, para hacer Incapié en el resultado, para que Paraguay amplíe la ventaja, pase atrás, cancha complicada, lluvia intensa, y Ecuador, en este movimiento, termina con un gol en contra, se celebra igual, se festeja en Ciudad del Este, se aplaude, Paraguay se irá con más ventaja, al descanso, un regalito de Incapié, y el partido está 2 a 0 para Dalí Roja. El remate, se llenó el empeine con la pelota, qué lástima que esto no terminó en gol, hubiera sido un golazo de Enciso, era el tercero para Dalí Roja, todavía se mueve el arco de Galindes. La joya, y qué mal que la está pasando Ecuador, que lo único que quiere es que termine, sí, y ahora se le cumplió, le hizo un favor. Se autorizó, se va a jugar, Gómez que recomoda la pelota, tenemos 8 minutos del segundo tiempo, levanta Gómez, buscando el sector izquierdo, cabecea Romero, la ponía en la media luna, arriesgó a Estupiñal, la perdió, le quedó a Almirón, limpió el camino, Almirón, tiró a la gol... ¡Gol! De Paraguay, Miguel Almirón, apareció con la calidad que conocemos tiene, pero que a cuenta gotas, se presentaba en la selección paraguaya. Con el saludo a Almirón, que quizás, en el resto de la eliminatoria, no fue ese 10 que pedía la selección, pero aquí aparece, mostrando su calidad, Miguel Almirón, Paraguay 3, Ecuador 0. Y lo acabábamos de decir... Decía, segunda vez que fue a doar el árbitro en el partido, en la primera situación, era aquella acción de Almirón, se mantuvo en su postura el árbitro. Gracias, Toki. Será protagonista de la acción. Anthony Silva, pero es un primer plano para él, y ya está preparado Jordi Caicedo, el 9 de Ecuador, para este penal. Y ya se ve a Cubas, con ese dolor en el hombro que decía Pepi, del blanco de Paraguay. Y mirá que viene atajando penales en México, Anthony, ¿eh? Autoriza Valenzuela, va Caicedo, ¡gol! ¡Gol de Ecuador! Fuerte el remate, Anthony Silva buscando su lado izquierdo, la pelota casi al medio, descuenta Ecuador 84, Jordi Caicedo. Te amanezco a decir que la termina rozando por el sonido, la termina rozando Anthony con el pie. Con el pie. Hay un leve roce, pero la potencia de Caicedo al medio. Tranquilo, tranquilo, dice Almirón. A jugar, esto está 3 a 1 a favor de Paraguay. Como en tantas ocasiones hay que decir, en estos últimos 20 años de eliminatorias, jugando seguido, jugando siempre. Aquí está el jugador, aquí está Argentina. Y la disinuada de emoción, si esto no es como si fuera el premundial, Majo. Definitivamente y también confirmar la terna arbitral para este partido brasileño. Rafael Claus acompañado a Emilio Manis. Vamos con el himno nacional de la selección argentina. El himno de Argentina. ¡Suscríbete al canal! El árbitro que mira sus dos cronómetros. Todo está listo. ¿Será que podemos comenzar? Amigas y amigos, termina el tiempo de la charla. Comienza el fútbol. Ya están jugando en el estadio Banco Pichincha. La selección ecuatoriana y la selección argentina. Nicolás Tagliafic, el que queda afuera en la barrera. Aquí viene Pervis, la metió en el área. Pasado, llegó Robert. Y el que la saca es Martínez Cuarta. Y el balón que se va al córner. Llegó Ecuador. Era la primera. Vive la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 por DirecTV. Disfruta todos los partidos con 32 en esprofuturo. Pro Durango en pro de ti. La pelota por la izquierda. La pelota por izquierda. Primera de Argentina. Gol argentino. Como la tocó Messi para la izquierda. Nos vació en la defensa. Y después apareció el jugador Álvarez tras el rebote para empujarla. Todavía quiere que le diga algo Hernán Galíndez. No ha tocado ni la pelota. Y el primer gol del equipo argentino. Se juntó con McAllister. Centro para el jugador tagláfico. Centro pasado. Y Julián Álvarez. Que le ganó las espaldas a Pervis Estupiñán. Y también a Piero Incapié. Termina definido cruzado. Ángel Mena. Le está entregando a Piero Incapié. Que se lanza. Se anima. Allá va Piero. Juega para Pervis Estupiñán. Para Jeremy. Jeremy. El centro de Jeremy. Dos desvíos. Gonzalo. El arco. Aquí está el anterior. Centro de Sarmiento. Cabezazo de plata. Y la salvada por parte de Jerónimo Rulli. Algo está revisando el bar. ¿Qué puede estar? Ahí. La tocó. La mano. A ver. Parece que hay una mano de uno de los saleros. A ver. A ver. De tagláfico. No, no, no. Ese ya no. No, no. Tagláfico. Sí, sí. En esta le digo me queda más claro. Se baja la pelota. En esta le digo me queda mucho más claro. Es penal. La toca, la toca. Sí, sí, sí. Esta me queda mucho más clara. Es penal. La toca y la saca después. Porque ahí es cuadro por cuadro. A ver. A ver, a ver, a ver. Sí, penal. 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 Mano de tagláfico. Penal para el equipo ecuatoriano. Entonces. Pasa que la fiesta sea completa, será. Y además le saca tarjeta amarilla. El árbitro ya va a autorizar. Se viene Ener Valencia. Ener lo pagó. Se va a largar o Ener. Sí. Los de mar... Los de mar. Los de mar. Ecuadorianos. El equipo mundialista. Y este equipo que se trajo a los 18 millones de ecuatorianos. Los que están acá. Los que están regados en el mundo. Ecuador, el partido lo habíamos merecido este equipo que nos hace soñar este de los chicos de los barrios Ecuador 1, Argentina 1 que cierre de eliminatorios mundialistas lo hizo el histórico Ener Valencia dice Adepol que cobre se acabó se acabó el partido, Ecuador clasificó al mundial empate 1 a 1 con Argentina los ecuatorianos juntándose ahora todos el festejo ha comenzado por supuesto casi casi nos llevamos el olvido del invicto un cuadro ecuatoriano que hizo todo en la cancha buen primer episodio buenos 25 minutos acorralamos a Argentina es un arco pasamos sobre el costado donde Montiel no podía sostener ese 2 por 1 que hacía un gran enorme Moisés en este cotejo pero es irregular más bien Ecuador fue por el interior los cambios al cuadro ecuatoriano lo mejoraron buenas noches Ecuador ¡Gracias! ¡Gracias! la verdad estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi vida ellos saben que a mí me cuesta festejar tengo mi familia por ahí en alguna parte del estadio que vino de Argentina a apoyar como lo he hecho a lo largo de 30 años gracias Ecuador por la calidez y por la calidad del trato desde el 6 de septiembre que llegamos acá gracias a ellos ellos son los verdaderos artífices de todo porque fueron capaces de creer porque tomaron la aposta de muchos equipos que habían hecho historia en Ecuador y le brindamos el tributo en la pared de la casa de la selección donde están retratados los que hicieron la historia grande de este fútbol el desafío era una pared negra donde ellos tenían que colgar su cuadro en la historia para eso tenían que creer ellos creyeron desde el primer día se encolumnaron fueron pacientes fueron perseverantes pero fueron cazadores de utopías imposibles porque nadie creía en Ecuador y hoy Ecuador está de pie hoy Ecuador dice presente al mundo y como bien decían ellos es el inicio de algo muy importante el desafío es de 17 millones de personas nosotros somos que vamos a llevar adelante la voluntad y los sueños de un país vamos a luchar por hacerlos felices y si no podemos conseguir lo que el país quiere vamos a dejar la vida para que sientan la dignidad de un grupo que se siente identificado con una bandera con un escudo y con un himno nacional como dicen ustedes en el vestuario ¿quiénes somos? Ecuador ¿y a qué venimos? a ganar Ecuador se va al medio no tienen los muchachos de la selección el que tiene el micrófono es Piero Incapié por ahora ahí está Gustavo Alfaro el agua que cae también un poquito ¡Suscríbete al canal!